... Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara. En este programa os recomendamos la película titulada Hasta el último hombre dirigida por Mel Gibson del año 2016 basada en hechos reales que narra la historia de Desmond Daz un soldado norteamericano que se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial comprometido a no tocar nunca un arma y salvar a sus compañeros ejerciendo como médico. ¿Por qué coño tardan tanto, capitán? Estamos esperando. ¿Esperando a qué? Al soldado Daz. ¿Quién coño es el soldado Daz? Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí. ¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias? Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir. Este es un regalo personal de nuestro gobierno. Diseñado para matar al enemigo. Lo siento, sargento. No tocaré un arma. ¿Tú no matas? No, señor. Pues en la guerra suele haber muertos. El soldado Daz no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía. Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión. No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo. ¿Soldado Daz tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja? Voy a llevarte a casa. ¿Quieres que ver algo? ¿Quién has ido? Daz, el cobarde. Mañana volvemos ahí arriba. Y no querrán hacerlo sin ti. ¡Ayúdame! Tendrás que confiar en mí. Más vale que vuelvas a casa conmigo. Por favor, señor. Ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más. Su objeción de conciencia le acarrea diversos problemas durante el entrenamiento. Tanto con el teniente como entre sus compañeros. Pero él se mantiene firme en su convicción. No matarás. Reza el quinto mandamiento. Te está gustando este episodio. Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!